Aquí estamos nuevamente y presentamos a uno de los valientes. Un fuerte aplauso para Esteban Proy. ¿Quién va a estar jugando junto a Mika Vázquez? Y la Bima Zainik. Nos vamos al equipo naranja, hincha de Platense. Un fuerte aplauso para Edito Pérez. ¿Quién va a estar jugando junto a Simeon de Capristo? Y Barbie Franco. Lo vamos a dar todo. Arrancamos a jugar, esto es una de cuatro. Bueno, aquí estamos, vamos a jugar. Empieza a elegir categoría del equipo azul. ¿Cómo venimos? ¿Nerviosos? Tranca. Para nada. Esto es flatline, es como línea plana. Línea plana, estamos muertos. Bueno, atención, ¿Pedro o Padre? Apa. Tampoco tan difícil, David, ¿qué pasa? Pedro, Padre, no dije. ¿Qué le gusta? No, tu decisión. Físicos polacos o químicos rusos. ¿Padre, estás de acuerdo? Sí, lo que ella diga está de acuerdo. Bueno, va Padre. Vinimos en composeta. Padre. Padre. Vos sos cinéfilo, ¿no, Diego? Yo sí, me gusta mucho. Entonces va a estar contento con esta categoría. ¿Pedro? Bueno, ¿para qué te hice caso, Mika? Padre. Para unos, acumulador compulsivo. Para otros, coleccionista. Lo cierto es que se podría decir que el coleccionismo es el padre de los hobbies. En este una de cuatro deberán adivinar el nombre que recibe coleccionar determinados objetos. Bueno, empezamos a jugar. Micaela Vázquez, me puse serio. Ya está. Listo. Se pudrió. ¿Lista? No, no, que no tengo ni idea de qué significa. Bibliofilia, calendofilia, cartofilia y filatelia o filatelia. Es fácil. Filatelia. Yo te ayudo de acá. Hay muchas cosas que vamos a aprenderlas acá. ¿Vamos? Bien, perfecto. ¿Mika? Sí. Ya. Así se llama el coleccionismo de almanaques de bolsillo. Calendofilia. Muy bien. El coleccionismo y estudio de sellos de correos recibe el nombre de... Biblio... No, cartofilia. No, filatelia. Las personas que coleccionan libros tienen... Bibliofilia. Muy bien, Esteban. Es el nombre que identifica el coleccionismo de tarjetas postales. Cartofilia. ¿Quién se dedica a la colección de los billetes posee... Notafilia. Muy bien. Con o sin frase. Aquellos que coleccionan sobres de azúcar son adeptos a la... Glucofilia. Muy bien. Se trata de la afición a coleccionar figuras de búhos, lechuzas y de tipos artesanales. Numismática. No. Unurofía. Uy, qué bono, no lo vi. Parece que fueran de escrituras, pero si contás con una colección de bonos y acciones, practicás la... Numismática. No. Escripofilia. Esta palabra le corresponde al estudio y colección de monedas. Eh... Esmenofilia, no tengo ni idea. No, numismática. La chapita que traen los esfumantes o el champán se coleccionan y su afición se llama... Eh... Vitofilia. No. La comusofilia. Es la afición de coleccionar las anillas de los puros. Viste las que vienen las marcas, donde viene la marca de la Habano. Tirá, tirá, dale, vamos. Filu... No sé. Filumenia. Filumenia. Esa. No. Vitofilia. Ah, claro. Es el estudio científico que coleccionemos las conchas de los moluscos. Muñecofilia. No, conquiliología. La conca. Qué complicado. Para arrancar más difícil no había. Muy jodido. Sí, bueno. No podíamos ni decirla para... No, no, claro. Lo bueno es que sumaron segundos. Es lo importante para nuestro... Medio vaso lleno. A mí me gusta, yo soy muy positivo, optimista y siempre me gusta ver el vaso lleno. No soy negativo y no voy... Vamos con lo positivo que es el equipo naranja. Vivena. Cuántos, cuantos. Cuántos. Todo. Cinco, seis. Se me quedó en la mitad. Tres. Atención, equipo naranja. A ver. Un 25 de septiembre, cumpleaños uno de los directores de cine más originales del mundo. Pedro. Almodóvar. Muy bien, Dieguito. ¿Viste películas de Almodóvar? Sí. Bueno. Sí. Entonces estás de fiesta. Vas a ver todo. Porque deberán en este 1 de 4 adivinar títulos de películas que fueron dirigidas por el genio Manchego. Ahí tenemos el juego en pantalla. Todo sobre mi madre, átame, la flor de mi secreto y tacones lejanos. Vamos, Barbarita, ¿eh? Vamos. ¿Negra estás? Estoy, por supuesto. Vamos, Ime. Atenta. A ver. Ya. Un joven obsesivo secuestra a una actriz. Juntos cantan Resistiré. Átame. Muy bien. No es su biografía exacta, pero está basada en la vida de Pedro Almodóvar. La flor de mi secreto. No, Dolor y Gloria. Cecilia Roth fue su protagonista y ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. La flor de mi secreto. No, todo sobre mi madre. Un enfermero y un periodista dialogan sobre las mujeres que aman. Tacones lejanos. No, hable con ella. El fantasma de una mujer regresa a su ciudad natal. Mujeres al borde, no. No. Una crisis matrimonial desestabiliza a una escritora de novelas rosas. Los amantes pasajeros. No, la flor de mi secreto. Encuentros extraños entre neuróticos que viajan en un avión. Ahí está. La mala educación. No, los amantes pasajeros. Todo el revés. Tres mujeres protagonizan uno de sus primeros films. Pepe, Lucy, Bomb. Tacones lejanos. No, y otras chicas del montón. Un poco se pierden, pero ellos van por Madrid en busca de la felicidad. Laberinto de pasiones. Una actriz del doblaje se ve desbordada cuando busca a su ex amante. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Madre e hija dejan de estar alejadas tras la muerte del hombre que ambas amaron. Julieta. No, tacones lejanos. Dos amigos de la infancia y su paso por un internado católico. La piel del hábito. No, la mala educación. No hay abogados, pero sí dos hermanos con agitadas vidas sentimentales. La ley del deseo. Sí, no está Romeo, pero hablan de una madre. ¡Ay, no! Mal, ¿eh? Mal. Mal, mal. Parecía más fácil. Sí, no, no era más fácil. Parecía más fácil. Lo que pasa es que había títulos de películas quizás que no son... Que no son tan populares. Tan populares o tan conocidas. ¿La viste toda? Toda, pero todas se parecen. Bueno, vamos a ver cómo estamos. Resultados parciales. A ver. Como si nos fuera euforia del comienzo del programa. Veamos el vaso medio lleno. Segundos hay o segundos tenemos. Con este vamos a sumar muchos segundos. A ver, vamos. Tutti frutti. Bueno, atención, vamos a empezar a jugar con el equipo azul. Ahora sí. Categorías para ustedes. Se nos fue la euforia. Se nos fue, se nos fue, pero no vamos a volver. Por favor, que vuelva la espuma. Sí. Atención. Ahí tenemos el juego en pantalla. Tutti frutti. Por el calor se me derritió la... Ok. Un Pablo famoso. Un apellido, un Pablo famoso. ¿Qué tal mi nuevo corte? Le respondí... Y la final la dirige un árbitro. Una nacionalidad, ok. Me quedé pensando en qué Pablos conozco yo. Ok. Algunos conocés. ¿Algún Pablito? Vamos. ¿Algún palito en la carne? Dale, dale, dale. Con la G. Por el calor se me derritió la... La goma. Pablo famoso. Sí. Con G. Pablo. Paso. Ok. ¿Qué tal mi nuevo corte? Le respondí... Genial. No, no, vos, David. Genial. Ahí está. La final la dirige un árbitro... Griego. Con la E. Por el calor se me derritió la que... Esteban, con la E. La estufa. Pablo famoso. Pablo. Escobar. ¿Qué tal mi nuevo corte? Le respondí... Épico. La final la dirige un árbitro... Esteban. Pecañol. Con la R, David. Por el calor se me derritió la... Ropa. Pablo famoso. Pablo Rago. Muy bien. ¿Qué tal mi nuevo corte? Le respondí... Raro. Raro. No sé... No sé... No, eso está. La final la dirige un árbitro... Rumano. Con la A. Por el calor se me derritió la... 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 Alberja. Ok. Pablo famoso. Pablo Alberto. ¿Qué tal mi nuevo corte? Le respondí, David. Dale. Amoroso. Argentino. Con la M. Por el calor se me derritió la... Dale. Manta. Pablo famoso. Montero. ¿Qué tal mi nuevo corte? Malo, malo, malo. La final la dirige un árbitro... Paolo Montero. Con la M. Madrileño. Ok. Con la G. Pablo famoso. David. García. ¿Qué? Y hay un García seguro. Pablo García. Pablo Montero no es Paolo Montero. Es Paolo Montero, el técnico de San Lorenzo. ¿Quién es Pablo Alberto? Pero Pablo y Pablo... O sea, traducido en español. Pablo Alberto es familiar. Pablo Alberto quiere... De Pablo García. ¿Qué dijiste? Arbeja, alberja, alberca. ¿Qué dijiste? Alberja. Abeja. Alberja. ¿Qué dijiste? Alberja, no sé qué dije. Alberja, dije. Alberja. Alberca vale porque es... Alberca... Alberca vale, es una planta o la alberca puede ser una piscina. Alberca es una piscina. No, alberca es una piscina que no se te puede derretir la piscina con el calor. Pero aparte no dijiste. Pero qué dijiste. Alberca. La alberca es un algarroba o un guisante, te lo digo ya. Pero pará, pará, pará. Con velarga o con ve corta. Ve corta, ve corta, ve corta. O velarga. Con ve corta. La que sea que valga. Vale. ¿Bien? Muy bien ahí. A ver, ¿quién es García? ¿Cómo no sabemos quién es Pablo García? Pablo García. Pablo García. Es un escritor... Musulmán. No, no, pará, no, no, no. Es un... Están Badajoz. Español es el mundo. Es un tipo que empezó con novelas y después se dedicó mucho a la poesía. Ponésela en rojo, profesor. No, pará, pará. Contemporario de García Lorca. Es un tipo muy... ¿Quién es Pablo Alberto? ¿Quién es Pablo Alberto? Pablo Alberto es un bicicletero. Muy famoso. Y Pablo Montero... Pablo Montero. ¿Quién es de buro? Es Paolo Montero. No, no importa, pero... Este es el trato de Leo Montero. Bueno, San Paolo, Paolo... Paolo es un Paolo. Paolo, Paolo, Paolo. Incorrecta, ahí está. Número 17, respuesta correcta. Muy bien. Es un montón. Bien, tipo. Pon atención. Este elixir me dan ganas de... El chef le preparó una de un millón de dólares. ¿Qué le preparó el chef de un millón de dólares? De ahí tanto ladri. Ese diseñador también vistió a... Apellido de famoso o famosa. ¿Qué es? Apellido. Apellido. Dale. Que no esté. ¿Qué sé yo? Hay 12. Y todo el resto no están. ¿Vamos? A ver. Bueno. Simena Negra Capriso. 100. ¿Vamos con usted? Por favor. Vamos. Con la C. Este elixir me dan ganas de... Comer. El chef le preparó una de un millón de dólares. Unas croquetas. Ese diseñador también vistió a... A... ¡Ay! Paso. No está en el horóscopo chino. Cocodrilo. Con la P. Este elixir me dan ganas de... Ponerla. El chef le preparó una de un millón de dólares. Pastel de papa. Pastel. Decí pastel. Pastel. Ahí va. Ese diseñador también vistió a... Paola. No está en el horóscopo chino. El pez. Con la B larga. Este elixir me dan ganas de... Pesar. El chef le preparó una de un millón de dólares. Banana. Ese diseñador también vistió a... Batman. No está en el horóscopo chino. Con la B larga. Burro. Muy bien. Con la M. Este elixir me dan ganas de... Decilo. Banosear. Ok. El chef le preparó una de un millón de dólares. Mus. Ese diseñador también vistió a... Miley Cyrus. Miley. Decí Miley. Miley. Ahí va. No está en el horóscopo chino. Murciélago. Con la S. Este elixir me dan ganas de qué, Diego. De soplar. El chef le preparó una... Sopa. Ese diseñador también vistió a... Decime. Dale, dale, dale. Pasapalabra. No está en el horóscopo chino, Diego. Serpiente. Ah, no, sí está. Decí otro, dale. Dale, dale. Con S. Ya. Sapo. Sapo. Un sapo. Sapo, la serpiente está, ¿no? La serpiente está. De hecho, acá estamos. Dos serpientes. Vamos, David, vamos. Bueno, vamos a ir repasando porque acá de vuelta vamos a estar... Pasamos al frente. ¿Por qué? A ver. Estamos con líos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Comer, poner la... Toda la de... Todo bien. Con el elixir, eso lo tienen clarísimo. Perfecto. También. Claro. ¿Pastel? ¿Por qué pastel? Porque es una... Una... Una pastel. Una pastela. Italiana. Una pastela. Una rosata. Es que, claro, es... Claro, es un pastel. Es un pastel. Ahí se le ha dicho Pablo Montero. ¿Y croquetas? Croquetas de agosto. Pero es una, no unas. Ah, una croqueta. Claro. Ah. ¿Y quién es Paola? Lorena Paola. Muy bien. Excelente. Muy bien. Perfecto. Y Murciélago está perfecto. Murciélago no está en el horóscopo chico. No, muy bien. Tiene una cosa... Han jugado muy bien los dos equipos. 15 segundos para ustedes. Con estas dos, mira. Bueno, atención. Resultados parciales en pantalla. Ahí lo tenemos. 22 a 19. Muy bien. Me gusta. Y atención que ahora tenemos un juego hecho a medida para ustedes. ¿Cuál? Le ponemos el cuerpito al asunto. Bueno. Estas son las palabras actuadas. ¿Cómo lo estamos pasando? Bien. Volvió la euforia. Nos hizo recuperar en millón. Bueno, vamos a actuar. Va a empezar el equipo azul porque va adelante en el score de segundos. Muy bien. ¿O es Barbarita o Jime? Ah, cualquiera de los dos. ¿O David o Mika? Ah, ellos no pueden. Los del medio. No, 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 no. ¿Sí? Bueno, dale. Si quieren, Diego y Estudan también. No, estamos, no, no, no. No, pero... Dale. Listo, perfecto. No, pero es el equipo. Todos tenemos que tirar. ¿Vamos? Dale, vamos. Ya. Prod. Ya este con todo. Ya. Esa tiracosa. Ahí está. Va, va, va. A ver. A ver. Tres. Hablar. ¿Cuál estás diciendo? ¿La uno, la dos o la tres? ¿Qué palabra? La tres. La tres. Nadar. Patitos. Pato. Pescado. Pato. Pato. Papa. Gallina. Gallo. Un pato grande. Papagallo. La dos, grande. El gran pez. Muy bien. Ay, Dios. Dos palabras. Corazón. Mirá, corazón valiente. Corazón. ¿Corazón? No, mirá. Latir, latir. Beso, amor. Beso, amor. 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 Amor es perros. Muy bien. Perfecto. Sí, el perro me ama. Dale. Sí. Cuatro palabras. ¿Cuál haces? La cuarta. La cuarta. Miedo. 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 El, 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 el juego. Los juegos del miedo. Muy bien. Dos. Uno, dos. Cocinar, comer, te gustar. Primero, servir, entregar, atender, tomar. ¿Qué está haciendo hoy? Está sirviendo, está cocindo. Comiendo. Probando, probar. Paso a palabra, vamos a la siguiente. Paso a la siguiente. No. No. Vamos a la seis. Vamos a la. Vamos. No, no, con la seis, vamos. Vamos a la seis, dale, 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 dale. Correr. Correr. La E. Agarrar, llegar, atrapar. Carpar, carpar. Ya la sé. Atrápame. Dejate todo, te va, pero. Atrápeme si puedes. Claro, atrápeme si puedes. Estuviste muy bien. Gracias, Esteban. Muy bien, muy bien. Estuviste muy bien. Vamos, papi. Bueno, atención ahora. Bueno, ¿qué quieres? ¿Quién va a pasar? Diego. Diego. Gime, Gime. No quiere, Diego, voy yo. Gime, yo adivino más. Perfecto. Bueno, bueno. Va a un era, ¿eh? Un aplauso para Gime Capricho. Ay. Voy. Bueno, Gime. Sí. ¿Lista? Listo, ahora sí. Ya. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Uno, dos, tres, cuatro. Alas. Volar. Mi pobre angelito. Santo. Ángel. El diablo. Ángel. Ángel y demonio. El ángel. El ángel. Vestido. El ángel vista la moda. El diablo vista la moda. El diablo vista la moda. No. Ángel, moda. Lo que está haciendo Gime. De vestirse. Sí. El ángel. De vestido. Bueno, pasa palabra, pasa palabra. Vamos con esta. El ángel. Ojo. Sí, tres. Ojos que no ven. Ojos de serpiente. Ojos de ganador. Ojos de cielo. No está perfecto lo que está haciendo, es literal. Parpadeo. Ojos. Ojos cerrados. Ojos bien cerrados. Ahí está. Dos. Dos. Piano. El pianista. El pianista. El piano. Muy bien. No. ¿Cuántas? Dos. Dos. Alto. Grandote. Arriba. Debajo. Así la cena la pilota. Sobre. A ver. Sexy. Esa, bebé. Ya está con eso. Mirá. Grande, grande, gran. Y ahora hacete que... Gran amor, gran... Esa escena. Bajos instintos. Ahí está. Tres. Muy bien. Muy bien ahí, ¿eh? Es verdad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La primera era Los Ángeles al desnudo. ¡Ah! ¡Oh! La hizo impecable. Casi se empieza... Casi se empieza a poner en... No, hacía que me sacaba, pero... Bajos instintos me gustó. Bueno, ahí tenemos los resultados parciales en pantalla. No me abrieron ni los ojos, como la película Nicole Kidman y Tom Cruise de Stanley Kubrick. 28, 25. Bueno. Sí, chico, por favor. Ahí estamos. O sea, podríamos estar mejor siempre. ¿Estamos bien? Re. Sí, dale que va. Muy bien. Bueno, ¿a qué jugamos ahora? ¿Qué les divierte? La música. Ay. El arcado. No, la música. ¿Te divierte eso, Barbarita? El arcado, el arcado. Claro, pista musical, lo pido Barbarita, ¿eh? Bueno, vamos a cantar aquí en este especial famoso. Atención, año 2017. Vamos, Jimé. Primera pista. Escuchamos. Temón. Ya la sabe Barbarita. Se habré perreado con ese tema, mirá. Perreado, literal. ¿Literal? Sí. Ay, qué difícil. No está perfecto. Yo porque no podría, mis caderas no podrían hacerlo. Voy a arriesgar. Dale. La conocí. Bien, dale. Dile que la vi bailando. Dile que la vi bailando. Mientele. Sí. No es. Cuéntale. 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 No es. No es. No es. Es suerte. No tengo ni idea. Segunda pista. Ahora te la saco, ahora te la saco, tranquilo. La persona que canta el tema y el autor de Cambalache se llaman igual. La persona... Claro. Pero no nos interesa el intérprete. No. Es solo una pistita. ¿Por qué pistita? ¿Por qué chiquita? ¿Canta tantos temas? Ok. Tercera pista. Tráeme el alcohol que quita el dolor de la luna y el sol. Súbeme la radio que está en mi canción. La neta que va friando. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Igual no es esa. Sí, es esa. Sí, la cantó con actitud. Es esa. Dale. Jódeme. La actitud nos suma el mundo. Vamos con la... 2017. Sí, es esa, sí. Atención, equipo naranja, porque... Esteban no lo puede creer porque nunca hubiese sacado ese tema a él, ¿no? Jamás. Jamás. Bueno, este tema sí. A ver. Ah, me encanta este tema. ¿De qué año? Dale, gordi. Es del año 1984. Por ahí vos sí, ¿eh? Un buen tema. No lo sacás. No, no te hago. No trae época. Primera pista. Escuchamos. Buena. Ahí. Virus. Cántela, a ver. Claro. El melómano Esteban Prohl aquí y ahora. No sé si es Imágenes Paganas, pues me adelanté. Imágenes Paganas, remolino mental, imágenes inocencial, imágenes Paganas. No. No, no es. ¿Nada, Dieguito? Tu imaginación. No. El programa. Bueno. Tuya. Luna de miel es esa. Luna de miel. Más el nombre de este juego, más su apellido dicho por una persona asiática. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Eso, exactamente. La primera frase. No, silencio todos. Pará, pará, pará. Decime que el nombre del animal. Del animal del canal de... Paloma Zamasilio. Muy bien, exactamente. Cantala, sí, dale, dale. Con mi virus, con Paloma Zamasilio me voy, chicos. Me tengo que ir. Disculpenme. El melómano. Tercera pista, escuchamos. Escuchá, escuchá. A punto de gritar. ¿La melómano? Sí, cuando la escuchen, no la van a... Es un himno esta canción. ¿De quién? De Paloma Zamasilio. ¿La conoces? De Paloma Zamasilio. La rebanco, sí. Cuarta pista. El título de la canción es lo que el auto se preguntaría luego de que su dueño lo tiró y nunca más lo fue a buscar. ¿Por qué me abandonaste? Si siempre fuiste mío. ¿O no? ¿O no? Es 6 a más, 10. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? Si siempre fuiste mío. Atención, ¿eh? Vamos, David. Vamos. Vamos, Barbie, ¿eh? Vamos, Barbita. No te vayas a mil... ¿A qué año te gustaría? 2015, 2017. ¿Y tras el año 2000 está todo bien? Sí. Bueno, 2001. ¿Te preguntamos? ¿Diamos vos? Sí. A mí me da igual, así que lo que la señorita diga... Gracias, David. Eso era... Está bien, estamos bien. Vamos. Año 2001, primera pista. Escuchamos. El tren del cielo. ¿La puede cantar? Sí, sí, era ahí, era ahí. Voy, voy llegando al sol. Ven, que no se va al lento. Ahora voy, llevo mi amor. Bien, Barbie, bien, Barbie. ¿Qué es esa? Es esa, Barbita, Margarita. ¡Vamos! Felicitaciones. Bien. Muy bien, ¿eh? Bueno, ahí tenemos los números. A ver si los chicos David y Mika le pegaron. ¿Cómo estamos? ¡32 a 31! Se quedan los pulsadores, los seguimos enfrentando, pero ahora jugamos a la pista. Bueno, a este lo escucharon. Para Mika y para Cime. Primera pista. ¿El personaje en cuestión nació el mismo año que ellos? Jugás unos dos. Nada, mentira, era ricapa. No, no tengo ni idea. ¿Quién puede ser? ¿Quién pensás? ¿En qué año pensás que nacieron Quentin Tarantino, Mourinho y MJ, Michael Jordan? Y yo creo que en el mil... Sí, vas bien. Ahí estás bien. Ahí tengo bien, ¿no? Gracias, David, por decirlo. 1.800... No, no, no. 1.970. No. Por ahí. 69. Ay, no. Poquito antes. Antes, 67. 1.965. 66. No. Bueno, igual... Segunda pista. ¿Puede arriesgar? Sí, dale. Tírate a alguien, dale. Papo. No es Papo. No es Norberto Napolitano. Papo. Norberto no. No. ¿Mica? Calamaro. No es Calamaro. Segunda pista. Te sorprendí para bien. Juanes lo homenajeó en su último disco con un tema que escuchamos a continuación. Silencio. No puede ser nada. Bueno, lo que toca, toca. ¿Qué va a ser? ¿Van qué será? Mollo. No es Mollo. Miráme a mí. No. Juanes. Serrat. No es Serrat. Tercera pista. Serrat tiene como ser... Según él, siempre tuvo una relación de mucha proximidad con lo que vemos en pantalla. Sufre Prol. Pero, y bueno, es lo que toca. No, para, para. Me estoy confundiendo ya. Ah, no tenía tan claro. Ay, sí. Ya sé quién es. Claro. Enrique Iglesias. ¿Por qué enrique Iglesias? Porque sí, por la iglesia. La iglesia. Ah, podría haber sido, pero no. Madonna. No. Cuarta pista. Sus relaciones lo marcaron, especialmente a nivel artístico. Vemos a dos de sus ex-musas. Ya está. Fito Páez. No. Fito Páez no salió con... ¿Ellas? Bueno, con ellas seguro que sí. Fito Páez. Fito Páez. Nací en el 63. Ya en el 63. Exactamente. Muy bien. Y ahora, chicos, a este lo tienen. ¿Ok? Así es la cosita. Sí. A este lo tienen. Dale. Bueno. Más arriba. No queda. Primera pista. Probablemente no lo sepas, pero ella lo colecciona. Dice quién es ella. Bailamos. Katy Perry, pero no. Bailamos. Bailamos. Está loco. El indicio de la canción está. A este lo tiene. Una cosa. Y ella colecciona. Es un objeto, obviamente. Un cartier. Ay, amor. A este lo tiene, Capo. A este lo tiene. Es un cartier. Es una persona. ¿Eh? Es una persona. Yo no puedo. Usted sabe que no puedo. Ah, estamos todavía dilucidando si es objeto o persona. Claro. Segunda pista. Una persona o objeto. No, un objeto. Shakespeare. Sí. O animado. Shakespeare, en su soneto 68, le escribió a esto basado en su experiencia. Estoy pasando vergüenza. Tercera pista. No, tercera pista. Muchos buscan la respuesta en esto. Ah. Un bicicletero, te digo. Claro, ¿qué fue primero? No, bueno. Mucho. Mucho. Sí. Dale. Ahí, ahí. Pará. Yo no conecto en Japón. Muchos buscan la respuesta en esto. Sí. ¿Qué fue primero? Eh, pará. ¿Eh? ¿Qué? Plumas. No, no son plumas. Y Shakespeare, pluma, dice, bueno. No, a esto lo conozco. Lo tenés. Lo tenés. Sí. Lo tenés. Lo tenés en tu casa. Cuarta pista. La respuesta es la sexta palabra después de esta frase. A ver. Es tu palpita. Ven. Después la letra, la sexta palabra que viene después de esto que escucharon en la canción es la respuesta correcta. Tu locura. ¿Qué es? Tu rígita. No, con tanto cuerda. Es tu palpita. No, no recuerdo. Es tu cara. Ay, ya sé. Vamos, mija. Está por mí. Última pista. Acá lo sacás. Ellos no lo admiten, pero se sabe que el que tienen es falso. Sí, sí. Peruquín. Peluca. No, peluca no es. Vos, Dieguito, usted ya arriesgó, Esteban, perdón. Dale. Dale, dale, dale. El cabello. Sí, el pelo. Sí, el pelo. Es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, no. Esperá. Atención ahora, entonces, con David y Bárbara, porque acá... Vamos, David. Vamos, Bárbara. Atención. Vamos, Bárbara. A estos los conocen. A estos los conocen. Primera pista. De joven, esta ex actriz fue famosa junto a ellos. ¿Quién es? De joven. ¿Quién es? ¿Quién es? De joven, esta chica fue famosa junto a ellos. ¿Quién es ella? No sé. Lo que pasa es que si la ves de joven... Es una ex actriz. Y ellos trabajaron con ella de joven. Muy bien, David, ¿eh? Muy bien. ¿Te digo? ¿De quién carajo? ¿Te puedo alejar? Lo que vos quieras, Barbarita. Los Beatles. No son los Beatles. Ah, ok. No son los Beatles. No voy a arriesgar algo. Segunda pista. Gracias a su hobby, Nicolás se metió en problemas con Mongolia por culpa de uno. Ah, no. Era Nicolás en realidad y dije, Nicolás, porque estábamos acá. Él se metió en problemas con Mongolia. Porque somos argentinos. Él se metió en problemas con Mongolia. Tercera pista. Este productor de cine es una versión acotada de eso que buscamos. Famoso. Aparecía en las... O sea, en las grandes producciones hechas en grandes estudios, en grandes lugares de inmensas dimensiones, siempre aparecía una producción de... ¿De quién? Cuando estaba el Cinema Color y todo eso, que aparecía en su nombre muy particular. Bueno, cuarta pista. Lo único que contiene es que estamos todos iguales. Cuarta pista. La diva hizo un comentario sobre el estado ontológico de nuestra respuesta, regalándonos un gran momento televisivo. ¡Vivos! Los dinosaurios. ¡Claro! ¡Susana! ¡Susana! ¡Vacá, mirá! ¡Gracias! ¡Muy bien! Le ganamos un beso gigante a Susana. ¡Susana! Resultados parciales. ¡Punto arriba de él! No ganan por uno. ¡Dos! ¡35 segundos para el equipo! ¡Perdón! El naranja, 33 segundos para el equipo. Muy bien. Estamos jugando muy bien. Bien. Muy parejo. Bien. Muy parejo. Con este, el propósito de este siguiente juego es sumar una buena cantidad de segundos. Ok. Ok. Esto es letra a letra. ¡Oh! ¡Vamos ganando! ¡Vamos! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Por dos! Bueno, vamos ganando. Bueno, letra a letra, todas las respuestas que tienen que encontrar, adivinar, contestar correctamente, contienen la E y la D. La E y la D. La E y la D. ¿Ok? ¿Nosotros empezamos? Y sí, porque van adelante. ¿Vamos? Atención, eh. La E y la D. ¿Lista? Vamos. Ya. ¿No ves que pasan autos? Haceme el favor y subite a la... ¿La... ¿Cuántas palabras? Sí. ¿A dónde? Cuando no vas por la calle, por la acera. ¿A la senda? No, vos, Dieguito. Vereda. Muy bien. No son las ganas de un mamífero gigante de tomar agua. Es como te quedó el pelo tras la crema de enjuague. ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? ¿Todo así suave? ¿Cómo te queda? Bueno, deja de ayudarlo. Muy bien. Compré dos tortas para mi cumple. Así que voy a pedir seis. ¿Seis? Pasá, pasá, pasá. Pasa. Deseo. Muy bien, Barbarita. ¡Ah! No está enchufada la tele. Debe ser por eso que no... No, cuando intentes hacer eso y no, que, no, que. Cuando no se ilumine la pantalla, no. No prende. Muy bien. Se quieren sacar de encima la casa, no la alquilan. La... Entende. Me dicen Edu, edusca, el Edu, pero ustedes pueden llamarme... ¿Cómo se llama? Eduardito. No, el nombre normal. Eduardo. Muy bien. Mi perro come sentado en la mesa y usa el inodoro. Es muy... Estupendo. No. Educado. Ahí está, nera, seguimos con vos. Realmente, amor, es mi esta romántica favorita. Es el género de películas. Esto es romántica. Eh... ¿Diego? Eh... ¿Cómo te reís? Comedia. Ahí está. Claro. ¿El alfil moví en diagonal o en la torre? ¿Cuándo tiró el dado? Perdón, no conozco mucho de... ¿Cómo se llama el juego? Ajedrez. Muy bien. Movete, chiquita, movete, sacate. Dejate. Estoy hecho un... Demonio. Mi perro dinamita a Susanita le dije al fletero. Aguántelos. Redondo. Tiempo. Redondo. Es así. No, porque la tiene que decir Diego. Pero no, pero estuviste muy bien. Bien ahí. Vamos. Bueno. Los rey sudaste igual. ¿Cuántas? ¿Qué? Vamos a ayudar nosotros. ¿Qué corto? Va a ser igual. 10, 10 de 15. 10 de 15 estamos, ¿eh? Pero ese también lo voy a ayudar. No, está bien. No queremos. Van a jugar con la P y con la R. ¿Por qué nos quejas? ¿Por qué nos quejas? Vamos, Prol. Prol. P y R. Prol. Pablo. ¿Por qué nos quejamos? U, P y R. Pero, la pruta, amor. Claro. B larga y L. U. Y la X. Dale, vamos. ¿Listo? Sí. Mica. Me gusta tu tatuaje del nombre de tu hijo. Está muy canchero. ¿Viste qué lindo? Muy canchero. ¿Lista? Sí. Ya. Rico, madero o madrin, si tenés ganas de ver. Puerto. Si dice tire, empujo. Si dice empuje, tiro. Nunca sé cómo abre la... Puerta. Buenas. Te hago una pregunta. El vestido en vidriera. No me dirías el... Precio. Me decís que se ve genial mi mousse de tofu, pero no lo querés... ¿Probar? Tengo esta pilopincho del 2002. La verdad es que fue una gran... Compra. Ya lo dice el refrán. El que mucho abarca, poco... Aprieta. Finalmente, tras años de esfuerzo, soy dueño de una pequeña y mediana... Empresa. No aguanto más. En cualquier momento exploto. Parezco una olla a... Cuando tenés mucho nervio, mucho... Sentís mucha... Pasa palabra. Presión. Che, necesito un cerrucho y sé que tenés. ¿Me lo podrías... Prestar. De sus canciones, las que más me gustan son... Sin cadenas, El ritual de la banana y Párate y mira, los... Pericos. Puede ser monarca o si es de fito, puede ser tecnicolor. Mariposa. Las matemáticas populares dicen que uno de estos no equivale a caída. Un esto no es... Me paso palabra. Un qué no es caída. Un resbalón. No, voce. Un tropezón. Tropezón. No, de otra manera decilo. Tropezó. Tropiezo. Tropiezo. Ahí está. Puede ser pancurulo. Puede ser chiflado. Puede ser jirafales. Profesor. Dicen que al que madruga Dios lo ayuda, pero no por mucho madrugar se amanece más. Paso palabra. Temprano. Hace mucho que no escribo cursiva. Puedo hacer la prueba en... 30. Bien. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué vamos! ¡Todo! 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 Ahí está el juego, el equipo azul. Muy bien. Bien. Resultados parciales en pantalla. ¡Fuerzo! Agarra el pie, eh. Agarra el pie. Muy bien. 48-45. Punto y último juego antes del rojo. A ver. Jugamos a las palabras cruzadas. Atención. Idea o mala. Mala idea. ¿Con quién quieren jugar, equipo azul? Y elijan bien, eh. Dale vos, dale. Elegí vos. Idea. Idea, va. No, que quieran. ¿Estás seguro, David? No. A ver si tú dices seguro de algo. De que no tengo seguridad en nada. Perfecto. Muy bien. Idea. Bueno. No se dan una idea la cantidad de celebridades que un esticinco de septiembre cumplen años. En estas palabras cruzadas van a tener que encontrar mediante pistas quiénes son los cumpleaños VIP de un esticinco de septiembre. Bien. Vamos. Son todos muy conocidos. ¿Estamos? ¿Qué? Sí. Ya. Protagonizó, entre otros films, Hombres de Negro y En busca de la felicidad. Will. Smith. Ganó un Oscar como actriz de reparto por su papel en la película Chicago. Catherine Zeta. Son. Leyenda de la NBA. Fue parte del imbatible equipo de los Bulls de Chicago. Scotty. Pasa palabra. Pippen. No. Esteban, cantante y actriz española. Algunos de sus hits son Con altura y Malamente. La... Pasa palabra. Es uno de los grandes actores argentinos. Se destacó en el film La Nona. Pepe. Soriano. Al igual que su pareja, él también ganó un Oscar y cumple en el mismo día. Michael. Pasa palabra. Mika, recordado actor que fue protagonista de la saga Superman de 1978-1987. Christopher. Pasa palabra. Esteban, cantante italiano. Uno de sus grandes hits es Sense Una Dona. Eh... Zuckero. Muy bien. Saltó a la fama gracias a su papel de Luke Skywalker en Star Wars. Mark. Muy bien. Leyenda de la NBA. Fue parte del imbatible equipo de los Bulls. Scotty. Scotty Pippen. Cantante y actriz española. Algunos de sus hits son Con altura y Malamente. Talia. No. No. Rosalía. Rosalía. Al igual que su pareja, él también ganó un Oscar y cumple en el mismo día. Michael. Douglas. Douglas. Silencio. Ey, 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 ey. Recordado actor que fue protagonista de la saga Superman de 1978-1987. Reeve. Y... Rosalía. Muy bien. Quedaba solo esa. Sí o sí. A ver. Mala. Sí o sí. ¿Vale toplar entre los dos? Una vez. Mala. Una vez, dale. Bueno. Rápido. Tienen que completar el juego, ¿eh? Jugamos con mala. Mala. Quedar frente al arco y errar un gol es un pecado en el fútbol. Poner excusas es una mala idea, pero los jugadores de este Palabras Cruzadas lo van a hacer. Tomamos las nueve respuestas más insólitas y ustedes deberán completar la frase. Uuuh. A ver. Vamos. La frase que dijeron con la excusa cuando patearon mal. Claro. Uy, te entendí. ¿Lista, Jiménez? Claro. Ya. No lo erré. Digamos que le puse emoción al minuto 90 de la final del... Mundo. Ay, casi. Mundial. Ahí va. Bueno, pasó. Pasa que antes de patear me avisaron que me transferían al equipo... El del frente, el equipo... Contrario. Muy bien. Fue el botín. Yo siempre uso negros y hoy me trajeron a... Botines a... Pasapalabra. Pasapalabra. Y bueno, che, saben que tengo pánico escénico. Me estaba mirando mucha... Mucha qué? Mucha qué, Barbarita? Gente. Muy bien. Fue culpa de la altura. La cancha está en la calle San Martín 17. 17 es la... Es la quiniela. ¿Qué es la...? La yeta. Desgracia. No, la desgracia. Ahí está, muy bien. Acá los tres palos son más chicos. Yo antes jugaba en París y usaba el arco del... Pasapalabra. Negra, es que justo me vino a ver mi viejo. En ese momento fue al baño y no quería que se lo... Que no, que no... Que no se... Que no lo... Ay. No sé. Pasapalabra. Vamos, Dieguito. Dale. Me distrajo el cartel publicitario. Era muy buena la promo de cable más... ¿Viste la promo que te venden cable más qué? Internet. Con el servicio de... Eh... Internet. Internet. Ahí está. Horrible otra vez acá. Malísimo. Resultados parciales en pantalla. ¡No! Flackeamos, flackeamos. Resultados finales en pantalla. Lacó. 57 segundos para el equipo azul. 49 segundos para el equipo de Anasca. 50 segundos. Y atención ahora. Vamos. De un lado... Vamos. Esteban Proll. Del otro lado, Diego Pérez. Genios. Especial famosos. Se van a enfrentar. Juegan aquí y ahora en el rojo. Vamos. Vamos. Ya silencio absoluto. Eh. Super. Todo el jolgorio. Eh. Habitual. Habitual. Nuevamente en pantalla. Diego y Esteban. 146 segundos para Esteban. 134 segundos para Diego. Y elige Rosco a Esteban. Bueno. Eh. El uno. Bueno, jugás con el dos entonces, Dieguito. Bueno, dale. Ahí tenemos el Rosco número... Ante la menor duda, chicos... Consulte a su médico. También. Pasapalabra, eh. Médico, Pablo. No, pará. Siempre lo digo. Es preferible. Un pasapalabra, un error. No sale pasapalabra rápido. Después vamos a hacer tiempo para volver. Porque ahora es... Esto es a cara de perro. A cara de perro. Ahí tenemos el Rosco, Esteban Proll. Ay, qué lindo. Esteban, ante la menor duda... Te voy a casa. Tratá que no hasta que termine el programa. Dale, dale, dale. Estamos en la letra... Hablame despacio. Porque me apurás y me pongo nervioso. Decime, escúchame. Dale. Pero tenés 142 segundos. Tampoco podemos estar acá. No, bueno, pero, viste... Con Onda Zen, dale. Vamos entonces. A. Actividad consistente en construir pequeños modelos de aviones que puedan volar. Aeromodelismo. B. Banda argentina de rock y pop formada en 1991 y liderada por Adrián Dárgeros. Entre sus hits se encuentran irresponsables, el loco y carismático. Babasónicos. C. Natural del estado de California, los Estados Unidos de América. Más palabra. Ahí está. Perfecto. Bien, bien, bien. Muy bien jugado. ¡Gané! Falta todo. Vaya un poco. Pero muy bien, dos respuestas correctas ya. Pero dos seguidas para mí en este montón. Rompe ese hielo de esta manera, perfecto. Porque no escuché la tercera. Ya bloqueé, dije. Vengo bien. Bueno, atención, señor Pérez. Vamos, Diego. ¿Listo? Dale. Diego, ahí tenemos tu rosco en pantalla. Comenzamos de esta manera. Vamos, Diego. Ahí. Pieza grande del juego del ajedrez que camina diagonalmente de una a otra casilla o recorriendo de una vez todas las que haya libres. Alfil. B. Personaje historieta creado por Roberto Fontana Rosa y apodado el Aceitoso, caracterizado como un ex veterano de Vietnam cruel e inescrupuloso. Boogie. C. Vehículo de cuatro o más ruedas que se usa para transportar grandes cargas. Camión. D. Combate o pelea entre dos a consecuencia de un reto o desafío. Pasa palabra. Muy bien, ya tenemos tres respuestas correctas. Muy bien. Ahí, agua. ¿Lidia, si es agua vos también? A pensar, a pensar. Tranquilos, tenemos que ir. Nos vamos a la D. D. Actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Ahí, me pasa palabra. Ay. Nos vamos con Diego a la E. Dale. E. Arácnido con tráqueas en forma de bolsas y abdomen que se prolonga en una cola formada por seis segmentos y termina en un aguijón curvo y venenoso. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Esteban. ¿Están bien, no, David? Arácnido. Acá, de este lado. Es más fácil. Es tan fácil todo. ¿En serio? Nos vamos a la E, entonces, Esteban. No. ¿Listo? Esteban. E. Persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros estados al estado que la nombra. Embajador. F. Pasta alimenticia de harina en forma de cuerda delgada. Fideos. G. Apodo del personaje historieta creado por el humorista Kino como el hermano menor de Mafalda que, a diferencia de ella, ama la sopa. Pasa palabra. Muy bien, ya tenemos cuatro respuestas correctas. Amo a Kino, por Dios. Joaquín lavado. Muy bien. Nos vamos a la F. Dale. F, que falsifica. Falsificador. G. Nombre de la banda británica de rock formada en 1967 y liderada a partir de 1975 por el baterista y cantante Phil Collins tras la salida del vocalista Peter Gabriel. Génesis. H. Cigarro puro elaborado en la isla de Cuba con hoja de plantas de aquel país. Habano. I. Que no puede ser vencido. Invencible. Contiene J. Transporte aeronáutico comercial entre puntos de un mismo estado o nación. Pasa palabra. Y ya tenemos siete respuestas correctas. Muy bien. A mí me toca la J de él. Claro. Nos vamos a contiene H. Contiene H. La palabra tiene H. Por qué? Te amo. Y. Si sabía no venía. Vamos. Si sabía este estado no venía. Chicos, los quiero, los banco, amo el programa, pero esto no. Vamos. Dale, a ver. Contiene H. Dale, a ver. Contiene H. Piel del cerdo joven, oreada y frita. Pasa palabra. La tenés, dejála que después. La de. Uh. Piel. El, sí. Ay. El. Esa. Pero tenés vuelta. Vos sabés que tengo la imagen, tal imagen. Eso. Hola. Eso. Es eso. Sí. Ya dije pasa palabra, ¿no? Sí. Dieguito, nos vamos a la L. Dale. Listo. Dale. L. Persona que dirijo, conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. Líder. M. Barbilla o prominencia de la mandíbula inferior. Maxilar. Mentón. El mentón. Ah, el mentón, claro. Exactamente, Barbie, mentón. Ajá. Primer error, querido Diego. Bien. Esteban, ya te alcanzo, dije. Nos bancamos, nos bancamos. Vamos a irnos todos contentos. Nos vamos a la I. ¿Listo? Me da lo mismo cualquier letra, dale. Dale. I. Que vulnera la constitución y es por ello nulo de pleno de derecho. Inconstitucional. J. En la India y otros países de Asia y América, terreno de vegetación muy espesa. Jungla. L. Tardo o pausado en el movimiento o en la acción. Lento. M. Apellido artístico de Marcel Manguel, actor y mimo francés creador del personaje de Pantomima. Bip, vestido con un suéter a rayas y sombrero decorado con una flor. Marzó. N. Novela o cuento. Pasa palabra. No, con Dieguito, a la N. Dale. Diego. Sí. Libro. N. Aparato para nebulizar. Nebulizador. Contiene N. Pieza de artillería de gran longitud respecto a su calibre destinada a lanzar balas, metralla o proyectiles huecos. Cañón. O. Nombre de la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande del país, ubicada a 400 kilómetros al este de Toronto y a 200 al oeste de Montreal. Otagua. P. Alimento especialmente fruta o dulce servido como final de una comida. Postre. Contiene Q. Peluca pequeña o que solo cubre parte de la cabeza. Peluquín. R. En el futbol golpeo del balón con una pierna cruzada por detrás de la otra. Rabona. S. Apellido del director estadounidense de cine, ganador de un Oscar famoso por sus películas Taxi Driver, Toro Salvaje y La Última Tentación de Cristo. Scorsese. T. Que se mueve con dificultad. Pasapalabra. Vamos, Diego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uh, 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 uh. Bien jugado, Diego, eh. Bien, muy bien. Bien jugado. Bien ahí. Igual ya está ahora. Escucha. Ya tenemos 15 respuestas correctas y todavía tenemos camino para recorrer. Vamos. Bien jugado, Diego. Bien jugado, Diego, eh. Sí, sí. Nos vamos a contiene ñe. Contiene ñe. Dale. Exactamente. Contiene ñe. Conducto formado de caños por donde se distribuyen las aguas o el gas. Pasapalabra, ¿no? Dieguito, nos vamos a la U. Dale. ¿Listo? U. Conjunto de objetos y enceres que se emplean en un escenario teatral o cinematográfico. Eh, utilería. V. Natural de Venezuela, país de América. Venezolano. Contiene X. Arte de disicar los animales para conservarlos con apariencia de vivos. Disección. Ah, disicar. ¿No era? No. Taxidermia. Ah, claro. No, olvidate. Eso iba para la... No, olvidate. Dale. Hasta filatilio. 17 respuestas correctas para Diego. Todavía podemos llegar mucho más lejos, Dieguito. Estamos en la O. ¿Listo? Dale, quiero no ser. Dale. ¿Querido Prol? Oh, conjunto de ocho instrumentos o voces o de sus ejecutantes. Orquesta. Eh, no. No, no. No, pará, no iba a decir orquesta. ¿Qué me ibas a decir? Eh, octeto. Ah, claro, octeto, exactamente. Y bueno. Bueno, un error, pero por ahora tenés un error menos que Diego. ¿Por qué me apuro? Ahí está. Exactamente, pasapalabra. Pero yo estoy diciendo todo el tiempo pasapalabra. No toco la pelota, no toco la pelota. No, loco, me empateá. Equivocate en paz. No pasa nada. Vamos. Bueno, ¿nos vamos a contin y griega? Vamos. Diego. Vamos, Diego. Contin y griega. Caudal corto de agua, casi continuo. Me pasapalabra. Y nos vamos a la P. P. Uy, no, a la P, no. Dejate de joder con la P, no. Vamos. ¿Por qué dije orquesta? Octeto, ¿por qué no escucho? Ya, paso. Vamos con la P. ¿Listo? Y qué sé yo, dale. P. Nombre de la capital de la República Popular China, una de las ciudades más pobladas del mundo con aproximadamente 22 millones de habitantes. Pequín. Contiene Q, barco de gran tonelaje con cubierto o cubiertas. Pasapalabra. Dieguito. Sí. Nos vamos a contin y Z. Dale. Es la última, rápido, porque después tenemos que hacer la segunda vuelta. 12 segundos, vamos. Dieguín. Ya, contin y Z, apellido del escritorio y traductor argentino nacido en Bélgica y reconocido por sus tibes de novelas Vestirio y Rayuela. Cortázar. D. Combate o pelea entre dos a consecuencia de un reto o desafío. Duelo. E. Arácnico con tráqueas en forma de bolsa hacia el abdomen que se prolongan una... Pasapalabra. Ay, terminé. ¿Cómo lo hizo? ¿Te acordás cómo lo hizo Higuita? Que había hecho el... Ah, el escorpión. Muy bien. Che, un aplauso para... Digo, Pérez. ¿Cuántas hice? 19 respuestas correctas. Muy bien, digo. 25. Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Y ahora que ya se fueron los nervios. Contiene J. Transporte aeronáutico comercial entre puntos de un mismo estado o nación. ¿Los vuelos de qué? Capotaje. Ahí está, muy bien. Ah, no. Con la T. Que se mueve... Sí. Y contiene Y. Caudal corto de agua casi continuo. Como el... ¿Caudalos? No. ¿Contiene? Y. Contiene Y. ¿Contiene Y? Arroyo. Arroyo. Ah, arroyo. Ah. Mirá vos. Arroyo. Bueno, arroyo. Arroyo. Muy bien jugado, Digo Pérez. Pero ahora... Bravo. Terminé, por suerte, por lo menos. Va a ser un monólogo. Un soliloquio del señor Esteban. ¿Lo puedo ensayar? Pasa palabra, pasa palabra, pasa palabra, pasa palabra. Dale, gordo y concéntrate. Nos vamos a la R. Yo me concentro, pero las imágenes vienen. No me salen la... Está bien de tiempo. Mirá todo el tiempo que tiene. Sí. Por eso, un año tiene. Pero así pasa palabra rápido cuando no sale. No te quedes pensando. Así pasa palabra. Dale. ¿Vamos? Vamos. ¿Listo? No, no, no. Nunca, pero salto. Vamos. Esteban, R, movimiento de la boca y de otra parte del rostro que demuestra alegría. Risa. S, apellido del escritor y periodista italiano de nombre Emilio, creador de personajes de aventuras como el pirata Sandokani y el Corsario Negro. Salgari. T, hermano de uno de los padres de una persona. Tío. Contiene U, natural de Tucumán, provincia del argentino de San Miguel de Tucumán, su capital. Pasapalabra. Perfecto, tranquilo. Perfecto. Seguimos avanzando. Ahora volvés. Ahora, ¿y la taquicardia? Manejala. Ok. Nos vamos a la B corta. B, especie de aguardiente que se consume mucho en Rusia. Vodka. Contiene X, que contiene veneno o produce envenenamiento. Intoxicación. ¿Qué dices, chicos? Tengo doble persona. Hay alguien que quiere hablar más rápido de lo que piense. ¿Quién es? ¿Quién es? Contiene veneno. Hablemos nosotros. Hagamos teafias de pareja. Claro. Tóxico. ¿Estabas bien? ¿Yo qué dije? Intoxicación. Estaba cerca. Estabas bien, muy bien. Bueno, atención, porque ahora tenemos dos errores, cada uno de ustedes. La meta, Esteban, vamos a ver tu rosco. Esta meta es importante. Porque por lo menos, Esteban, vamos a buscar C, respuestas correctas más y empatás con Diego y todos contentos y nos vamos todos haciendo el trencito. Bien. Bien, C, correctas. Me acaban de meter presión que nos vayamos todos contentos por mis errores. No, al contrario. Chicos, el resultado es el resultado. Lo que se puede, se puede. Nos vamos a Contini Griega. Contiene. Esteban Griega, adorno de oro a plata o platino con perlas o piedras preciosas o sin ellas. Joya. Contiene cierta contribución que pagaba los fieles a la iglesia consistente en la décima parte de sus frutos. No escuché. Pasaba la brava. Blanco. Estamos buscando cinco respuestas correctas con Esteban. ¿Listo? Dale. C, natural del estado de Cali. Pasaba la brava. D, actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Pasaba la brava. Nos vamos a la G. Sí. G, apodo del personaje historieta creado por el humor. Guille. Contiene a Chispiel de cero joven, ordenada y frita. Pasaba la brava. ¿Cuál era la garganta? Sí, campo, te amo. Un aplauso para Esteban. Diezmo, diezmo. Era diezmo. Ahora, un segundo. Teníamos chicharrón, narración, cañería, buque, tucumano. Diezma. ¿Y cuál era? Diezmo. Diezmo. Felicitaciones, chicos. Gracias. ¿La pasaron bien? ¿Se divirtieron? Bueno, un fuerte aplauso para Mika, para Esteban, para David, para Ximena, para Diego y para Barbie. Creo que Pro se merece una revancha. Una revancha, una revancha, una revancha, una revancha por esto, eh. Diezmo. ¿Querés que lo ayude con GONCINE H? No, no lo ayude con GONCINE H. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Que tengan una buena noche. Chao. Que estén bien, eh. Chao. 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 Chao.